Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que os guste Son dos canciones de Disney que he escogido y espero que os guste Eres tú, mi príncipe azul que ya soñé Eres tú, tus ojos me vieron con ternura de amor Y al mirarme así, el fuego encendió mi corazón Y mi soñación será realidad Y te adorará como aconteció en mi sueño ideal Y mi soñación será realidad Y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal Eres tú, el dulce ideal que yo soñé Eres tú, tus ojos me vieron con ternura de amor Y al mirarte así, el fuego encendió mi corazón Y mi soñación será realidad Y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal Bueno, estoy muy alimentado Y ya sé que he hecho muchos gallos, pero bueno Y la otra canción de Disney es esta Aquella estrella de allá Hoy brillará por ti Tus sueños se realizarán Siempre ocurre así Aquella estrella de allá Tiene una extraña luz Quizá nunca jamás se irá Si es que la sigues tú Brilla estrella, brilla más Y sabré dónde estás Hasta un mágico país Tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir Y el día ya se va La estrella le iluminará Y siempre brillará Espero que os haya gustado Dar el like si os ha gustado Y suscribiros al canal These cositas Andrés Están